Ella es noticia hace varios días, voy a decir un poco involuntariamente, por una situación muy difícil que está viviendo. Es Valeria Aquino, hemos hablado del tema muchas veces nosotros, y la situación con el polaco. Ella es la madre, por si alguien no lo sabe, de la segunda hija del polaco, la otra hija del polaco es con la princesita, hay que explicar a veces todo. Y ella está reclamando hace mucho tiempo alimentos. Sí, hay dos causas abiertas en principio, que Valeria le inició al polaco, la primera es por violencia de género, por el delito de lesiones leves, y la segunda es por incumplimiento de la cuota alimentaria. Ayer habló el juez, atención, muy cortito, el artículo 151 del Código Penal establece una pena que puede llegar a los tres años. Y hay un fiscal que pidió la detención del polaco. Sí, pero no se olviden del polaco... Valeria, espera, porque Valeria está en línea. Sí, perdón. Valeria, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Dormant te saluda. Hola Fabián, buenos días, buenos días a todos. Creo que no hablamos a una vez, no, me parece que no. No, nunca, es la primera vez. Así que te agradezco mucho. Bueno, primero que todo, Valeria, ¿cómo estás vos? Acá estamos, justamente estamos en tribunales, presentándonos como corresponde, teníamos una cita con y todos, así que, bueno, nada, en un rato nos van a atender. Nada, estoy un poco, ¿cómo te puedo explicar? Más tranquila en tema, en tema que me siento un poco bastante sac, 100% respaldada, pero aparecen ciertos miedos cuando tratan de callar o hacen cosas en la puerta de tu casa, aparecen de golpes autos impatentes dejándome carteles. He llegado a una circunstancia en la que tuvimos que poner, gracias a mí, y quiero agradecer a mis vecinos porque vivo en un lugar, no, no muy agradable con Alma, estamos en medio, digamos, de algunas villeras alrededor y pusimos entre todos cámaras. Entonces, a través de eso, es como que estábamos cuidándonos un poco todos. Pero disculpa, disculpa. Tuve noches y días difíciles, ayer y antes de ayer. Antes de ayer me pusieron un cartel en la puerta de mi casa, en el timbre, te vamos a matar, otro en el auto, y anoche, 3 de la mañana, empujaron el auto de una vecina, creciendo que era el mío, y lo arrastraron una cuadra, lo llenaron de basura, y, bueno, les pusieron te vamos a matar por todos lados, creciendo que era mi auto. O sea, tenemos ambas un 208, solo que el mío no estaba justamente en la calle, estaba adentro de mi cochera. Y, nada, o sea, ahora justamente estamos acá para presentar todos estos videos nuevos. ¿Vos estás en este momento en tribunales? Ahora sí, ahora estoy en mi abogado, estamos yendo para tribunales en breve. Para hacer estas denuncias de lo que estás contando. Y también para presentarnos, porque estábamos citados el 5, hoy estábamos citados todos. Perdón, disculpame, estamos shockeados, sorprendidísimos de lo que estás contando. ¿Vos estás amenazada, Valeria? Sí, sí, y los carteles son clarísimos, te vamos a matar. Hoy a la mañana me levanté como todos los días, a las 6 de la mañana, porque a las 7 y cuarto con el hermano nos vamos juntas para el jardín. Y cuando bajo a dos cuadras del jardín, a dejar la obra, me dejan otro cartel, que esto fue recién, no lo sabe nadie, lo estoy contando ahora. Me dejaron un cartel con el diario de hoy. En la parte de espectáculos estaba, bueno, el papá de mío, de mi hija. Y arriba de eso me ponen una cruz roja. Entonces ahora, como que esto es ahora, hace dos horas. ¿Valeria? ¿Y Valeria quién crees? Claro, ¿vos pensás que esto viene de la mano del polaco? ¿O algunos fanáticos de él que te pisionan? Es el único episodio que yo denuncio que me está pasando hoy día a día. Yo no tengo problemas con nadie, nunca, gracias a Dios, no tengo problemas por mi parte que haya hecho yo. Bueno, es lo único que me está pasando, es eso, es denuncié. Y bueno, es constantemente esos apretones, así, indirectos. Nada, o sea, he tenido que llegar a la circunstancia de hablar con mis vecinos para poder poner más cámaras y bancarlos entre todos. O sea, trato de resolver y no de seguir poniéndome nerviosos ni nada, porque ahora me siento cuidada, tengo gente que me respalda, tengo un novio que me apoya, tengo mi familia. O sea, si mañana o ojalá nunca, ¿no? Pero si me pasa algo, o sea, un rejunión, o sea, ya saben lo que tiene que hacer la justicia. Porque ya estaba denunciado, yo ya lo hice como corresponde en tribunales, en la fiscalía, en la Constitución. Valeria, se armó mucha discusión, porque aparte de esto que estás contando, que es muy serio y muy grave, y te notamos que estás afectada, porque como cualquier persona estaría más siendo mujer, siendo madre. hubo un gran debate, inclusive en este programa, en el que yo quedé de tu lado, y no me molesta para nada, acerca de los alimentos. Entonces tengo que preguntarte esto porque se habla mucho del caso, pero nunca se va a las fuentes a preguntar cómo es el tema. ¿Vos recibís alimentos para tu hija de parte del polaco? No, dama, no, no recibo nada, y esto ya hace tres meses. De hecho, yo le dije a burlando a su abogado que sale a decir por los programas a mentir, y todo está mintiendo, él y su abogado, diciendo que pasa alimentos. No me pasa alimentos. De hecho, si él me los pasara, me encantaría que se los haga público a ustedes, que están trabajando, como hizo público, tarde, que apagó jardín, que apagó mi alquiler, porque estuvieron a punto de desalojarnos. O sea, él no se da cuenta que no me lo hace a mí. Se lo está haciendo nuestra hija. Si mañana yo me quedo sin techo, se queda sin techo mi hija, como nos dejó sin techo. Si mi hija no recibe los alimentos que le corresponden, mi hija se queda sin las cosas que ella tenía el día a día. Por supuesto. Cómo ir a pasear, cómo darle todos los gustos. Nos llevamos la misma vida que teníamos cuando estábamos con él. Te puedo interrumpir, Valeria, para hacerte repreguntas precisas sobre alimentos. Sí. ¿Está pago el jardín? El jardín, este mes todavía no abonó, pero sí, va, bueno, el mes pasado. O sea, está en Facebook, todavía tiene tiempo que apagar. ¿Pagó dos cuotas seguidas? Sí, dos cuotas seguidas. El tema... Si querés contar, ¿cuánto vale el jardín? Disculpame la pregunta, podés no contestármela, pero para terminar. Sí, el jardín, el jardín vale 5.500. Seguida, sí, 5.000, está bien. En el acuerdo de alimentos de ustedes, ¿él se hace cargo seguramente de la salud de tu hija? En teoría, sí, la verdad es no, porque al momento de que a mí me han pasado cosas, circunstancias con el MIT este último tiempo, al presentarme con una captura de pantallas que ellos me mandan a mí, que es su manager, con un código, yo lo presento y eso no tiene valor en una guardia, y cuando vas a una farmacía, yo no puedo mostrar el celular con una captura de una foto de un código, porque no me sirve, o sea, yo necesito un carnet. Eso te iba a preguntar. El carnet, hace dos años y medio que se lo pido y yo no lo tengo. En teoría, él lo dio de alta hora en enero, pero no tengo el carnet. ¿Vos tenés un carnet de una obra social o de una empresa de medicina prepaga con el nombre de tu hija? Obvio, yo prepago, o sea, voy a particular de todo. ¿Quién lo paga eso? ¿Y quién lo paga? Eso lo pago yo. ¿Él no lo paga? No, él no paga nada. De hecho, a mitad tienen que usar una droga nueva, porque algo es asmática. Y ahora me sale, o sea, yo fui a averiguar, ya tengo los resumen, digamos, la factura, porque ya la compré. Ella tiene que usar un PAF con una droga científica, que el PAF me sale de 1.800 pesos y me dura 20 días. Cada 20 días la tengo que volver a comprar y lo tiene que usar todas las mañanas y todas las noches. Por el acuerdo de alimentos, por supuesto, los padres se hacen cargo de educación y de la salud como dos elementos básicos de un acuerdo de alimentos. ¿De qué más se tiene que hacer a cargo él según el acuerdo de ustedes? Es que el acuerdo que nosotros tenemos fue hace dos años y medio atrás, beneficiando al papá de Alma, porque lo escribió burlando, lo hizo en el estudio de él, no hubo un abogado de mi parte, porque en teoría él me estaba ayudando. Así que yo fui fin ahogado, burlando nos representó a ambos, ponele, y se firmó un acuerdo donde él dice que paga 8.000 pesos de jardín. En ese momento admitíba a guardería, así que pagaba 2.000 pesos de guardería. Era todo lo que nos pasaba. Y es lo único que había firmado. Eso ya hace dos años y medio. Hoy no tenemos firmado nada. Hace tres semanas mis abogados le presentaron el nuevo escrito donde dice que yo le doy a la nena dos veces por semana, si él quiere y puede verla, y fin de semana por medio, como corresponde, dividirnos para que la nena también esté con su papá. Y hace tres semanas que lo vimos y todavía no nos dan respuesta de eso. Vale. Espera, espera, última pregunta. ¿Donde vos vivís es tuyo? ¿No es un alquiler? ¿No lo paga el polaco? Donde yo hoy vivo es alquilo. O sea, en mi casa donde yo vivía me tuve que ir porque ese quien no se iba. Entonces, como era a menudo el tema de lo agredida por él, violento y demás, yo no podía vivir más ahí y me fui a mi casa. Agarré mi perro, me dije y me fui. Y contame esto, si querés contarnos, Valeria. ¿Vos trabajás en este momento? ¿De qué vivís? Mirá, yo ahora sí sin trabajo porque estaba poniendo una suplencia. Y nada, o sea, la verdad, hoy estoy sin trabajo. Ahora agarré uno de moza que empezó mañana de 10 a 6 de la tarde y me dejan ir con la nena. Así que nada, por el momento me la deduzco como...